Realmente es un orgullo que Pedro pase, nos visite, esté, es decir, lo tuvimos de muy chiquito, desde los 4 como hasta los 13, después siguió su carrera como debía ser y realmente sentimos un orgullo gigante poder haber compartido muchos años con él y ahora ya en su madurez, como un gran profesional, llega, viene y se pone a disposición nuestra para trabajar con los chicos y eso te hace notar la buena gente que es. Ale, ¿qué es lo que armaron? Vimos que hay muchos chicos de todas las edades, incluso chicos de clubes vecinos. Sí, realmente armamos una clínica, surgió hace una semana atrás, hablando con Pedro, de armar algo para los chicos, algo medio interno, después vimos que podíamos invitar a algunos clubes de la zona que trajeran algunos de los pibes también, entonces con los pibes de acá y algunos clubes como de Marcos Juárez, de Leones, trajeron chicos y los profes también vinieron a trabajar con nosotros, a darles una mano, porque por ahí eran muchos chicos que uno tiene que prestarle atención a todos. Pedro, Bárbaro, dándole a cada uno un consejito, corrigiendo algo, así que eso también ayuda porque los pibes es algo como que viene de allá arriba, que alguien profesional te diga cómo corregir un golpe, para los pibes es genial, así que se divirtieron un montón, prestaron mucha atención y eso ayuda un montón a nosotros más de todo para que los chicos sigan totalmente entusiasmados. Bueno, además hay un grupo por supuesto de tenistas que ya hace pretemporada, porque son los que habitualmente compiten, pero comienzan ya con la escuela también, que es lo importante, ¿no? Como siempre decimos, formar personas y deportistas más allá de hasta dónde puedan llegar. Lo importante más de todo es formar personas, y después viene el deportista, esa es la meta que nosotros tenemos como escuela de tenis, enseñamos un deporte para toda la vida, después va a tener distintas facetas del deporte, donde algunos lo van a hacer competitivo, otros lo van a hacer a nivel social, pero la semillita para que jueguen queremos que sea para siempre. Vale, felicitaciones, disfrutar, bueno, acá viene el partido, con Mati Vítola, ¿no?, que le ha tocado estar del otro lado. Sí, bueno, a Mati también, Mati que se crió con nosotros acá de muy chiquito, y bueno, estamos contentos por él, ahora está trabajando en nuestro equipo de trabajo, junto a Juan Bazán, ellos trabajan un gran tiempo con los chicos que compiten, y también quiero decir que a partir del día lunes 7, vamos a comenzar con la escuela de tenis, así que esperamos, tenemos las inscripciones abiertas para todos los que es menores, y para adultos nos faltarían, tenemos algunos pocos lugares, así que, bueno, los esperamos a todos que estén interesados en aprender tenis. Gracias. 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 Gracias.